Bienvenidos sean todos ustedes, ahora con un nuevo estilo e imponiendo su música en todas partes, suena el combo destructor, el combo destructor. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, será que se te olvidó por acaso que no querías, tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla, gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Música Recorro media ciudad envuelto en melancolía, no quiero pensar en ti ni desotar margaritas, mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura, mi récord cero en amor y media cama vacía. Música De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, de vuelta con la cara larga y las manos vacías, y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será, y presiento que ya nunca más no será. Música Era la tercera vez que en este mes la veía, la cuarta vez no llegó, no dio señales de vida, Música Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada, mi récord cero en amor y media cama vacía. Música De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, de vuelta con la cara larga y las manos vacías, y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Música Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia, y por más que eso. Música 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 Es porque he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo del cielo, abrázame fuerte, mi trevor de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. Si no estamos solos, yo te quiero expresar, la pasión que siento fuerte, que no puedo ocultar, la vida es una aventura, que ambos podemos salvar, con caricias y ternuras, nuestro deseo de amar. Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo, cuando beso tus labios tiemblas de pasión, cuando me ciño a tu cuerpo siento el palpitar, de tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar. Háganoslo y no perdamos tiempo, que juntos gocemos el momento, dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento, que es justo lo que ambos queremos y está natural. Háganoslo y lo demás no importa, olvídate de reglas y de normas, unidos para encontrar nuevas formas, sin miedo con nuestras locuras podernos saciar. Háganoslo y no perdamos tiempo, hagámoslo y no perdamos tiempo, hagámoslo y no perdamos tiempo, hagámoslo y es tiempo de amar, vivámoslo. Háganoslo y no perdamos tiempo, hagámoslo 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 y no perdamos tiempo, De tu cuerpo al mío Amámoslo Cuando me beso siento que Quieres entregarme todo tu cuerpo Pune tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos ahora en nuestros cuerpos con el sentimiento Y entonces Pune tu cuerpo al mío Hagámoslo 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 Ahora Pune tu cuerpo al mío